Ahí tengo que decirte que te amo porque si no te lo digo Se me va a ocultar la luna y ya no quedarán testigos De que tengo la intención de regalarte un par de hijos Tengo un par de sueños que me traje desde niño hasta esta parte Y encontrarme con tus ojos que me mires a abrazarte Y sentarme a ver que Dios por fin me permitió besarte ¡Bienvenido! ¡Baila, baili, baila, baili! ¡Baila, baila, 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 baila ¡Ahí mi vida! Tengo que decirte que te amo porque si no te lo digo Se me va a ocultar la luna y ya no quedarán testigos Y que tengo la intención de regalarte un par de hijos Tengo un par de sueños que me traje desde niño hasta esta parte Encontrarme con tus ojos que me mires a abrazarte Y sentarme a ver que Dios por fin me permitió besarte Y tengo tu amor colgado en mi corazón Morando por una ilusión pa' que este amor es de mí Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para refugiarme en tu amor Tengo el amor metido en todos mis sentidos Tengo una casa blanca para que andes descaso Tengo el alma embargada por cada vez que pasa Tengo el alma contenta solo con tu mirada Tengo tu amor colgado en mi corazón Morando por una ilusión pa' que te enamore de mí Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para refugiarme en tu amor Ahí tengo tu amor colgado en tu corazón Ahí tengo tu amor colgado en mi corazón Desde que llegaste Desde que llegaste vuelas dentro de mi alma mariposa Alejando la tristeza con tu boca color rosa Dramatizando mi sueño ya estás en mi vida loca Y tengo tu amor colgado en mi corazón Morando por una ilusión pa' que te enamore de mí Tengo mi amor colgado en mi corazón Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenándome el alma de ti para refugiarme en tu amor Y tengo el amor metido en todos mis sentidos Tengo una casa blanca para que andes descaso Tengo el alma embargada por cada vez que pasa Tengo el alma contenta solo con tu corazón Tengo tu amor colgado en mi corazón Morando por una ilusión pa' que te enamore de mí Tengo mi amor colgado en tu corazón Llenando el alma de ti para refugiarme en tu amor Y tengo tu amor colgado en ti para refugiarme en tu amor Llenando el alma de ti para refugiarme en tu corazón Muchas gracias Ya casi vamos llegando al final mi gente pero Quiero agradecerles a todos de verdad por estar aquí En esta noche especial El lanzamiento de alzón de mi corazón Por fin es una realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!